Es un fin de semana clave, importante porque la ciudad va a estar a pleno, tenemos prácticamente colmadas las reservas anteleras, hay actividades de todo tipo, tenemos desde automovilismo a todo el aspecto de las actividades culturales. Bueno, estamos con la primer prueba de lo que es recuperar las cosas que habíamos perdido. Si le ponemos la cuota de responsabilidad necesaria, las vamos a poder mantener. Creo que la apelación muy directa es, acordémonos de todo lo que extrañamos algunas cosas, ahora que las recuperamos, no querramos gastarnos todo en el primer encuentro, hagámoslo con tranquilidad, creo que hay condiciones para hacerlo, pero como siempre lo hemos dicho también, depende de cada uno entender cómo cuida mejor al otro y pensar también en que estamos en una... nosotros habíamos fijado un objetivo, la ciudad ya ha superado el 70% de vacunación con doble dosis. Vamos a empezar ahora con los más chicos. Bueno, pensamos siempre un panorama cuando termine octubre de casi vacunación completa, ¿no? O terminando la de completar, no lo gastemos todo ahora. Estoy en contacto con el ministro, estuve reunido con el jefe de gendarmería, trabajando no solo en eso, Daniel, sino también en la posibilidad de la ubicación del destacamento, que sería un destacamento fijo que se anunció, así que estamos ya trabajando en la posibilidad de aportar una locación y terreno en la ciudad para que eso se concrete. Es muy importante para nosotros, es muy importante, como bien decís, no solo poder coordinar el trabajo del despliegue de esos efectivos en la ciudad, sino también asegurar que esa presencia permanente se consolide. Nosotros tenemos hoy una presencia de gendarmería en su histórico edificio, pero también tenemos un destacamento en el sudoeste. Quizás ahora podemos complementarlo en el otro punto de la ciudad. Es lo que estuvimos conversando con los jefes de gendarmería y queremos ir rápido en eso, ¿no? Queremos, por lo menos de nuestra parte, poner todo para que no haya ninguna demora en algo que necesitamos mucho, que es, y lo hemos dicho siempre, y yo valoro que eso ahora sea tomado desde el propio lugar de la Casa de Gobierno de Buenos Aires. Rosario padece una situación que no es única de Rosario, pero que Rosario tiene una característica muy particular y necesitamos que la Argentina entienda que somos parte de la Argentina y que las respuestas en este caso, en muchos casos, están en el orden federal, en la inteligencia criminal, en el trabajo en las penitenciarías, porque avanzan las causas y cada vez se ve con más claridad que no son hechos anárquicos, que en general son hechos organizados. Bueno, para eso necesitamos la presencia federal, eso es lo más importante y eso es lo que estuvimos charlando también. Intendente, hoy es un día de fiesta, los días de fiesta se suelen hacer balances. ¿Cuál es la foto de la ciudad hoy desde su lectura? Bueno, hace un año, es mucho más positiva que hace un año. No piensen que nosotros, decía, vamos a ingresar a unos días largos de actividad casi plena con la ciudad recibiendo, con su capacidad de idea colmada, con su gastronomía abierta, con los espacios de esparcimiento, con la cultura y el espacio público recuperada, pero sobre todo, también lo quiero marcar, con la posibilidad de encontrarnos con nuestras familias, porque hay que recordar que no podíamos hacer libremente ni eso. Entonces, digo, estamos hasta los chicos encontrando la posibilidad de aquellos encuentros de sus graduaciones que no podían realizar, pudiendo empezarse a realizarse. Ustedes saben que el fin de semana, a partir del día sábado, vamos a empezar también con la actividad de los locales y la posibilidad de bailar al 50%. Bueno, creo que es un balance positivo y creo que es importante tomarlo no olvidándonos lo que hemos vivido. Entonces, si lo tomamos con esa respuesta y no queremos ya de golpe en el primer fin de semana hacer todo lo que no pudimos y lo vamos haciendo paulatinamente como se viene haciendo, porque hay que reconocerlo, se viene haciendo, bueno, creo que no vamos a tener inconveniente. Eso, obviamente, es lo que los especialistas nos aconsejan. Bueno, estamos siguiendo, se sigue cada caso de variante Delta que aparece en la ciudad, hay un seguimiento del impacto. Lo que estamos viendo es que el nivel de vacunación, y ni hablar ahora, que podemos ir a edades más chicas, nos va permitiendo una reacción frente a la circulación de otras variantes muy diferente y con bajo impacto hospitalario y eso es lo que vamos a cuidar mucho. ¿En qué balanza se levantó el Consejo para revitalizar el centro de la ciudad? Le agradezco mucho el apoyo, porque creo, primero, la discusión, porque acá estamos generando cosas que después de la pandemia hay que crear. Y nosotros hacemos un aporte de lo que creemos que es positivo, que es pensar un centro de la ciudad que pueda recuperar gente joven viviendo en el centro de la ciudad. Los cambios tienen que ver con eso. Pensar, por ejemplo, que va a haber gente que no va a usar autos. Y que esa es una tendencia que se va a firmar. Y entonces hay determinadas exigencias de niveles de cocheras que no tenían ningún sentido sobre peatonares. Y pensar también en que la recuperación de la gastronomía y de gente viviendo mejora la seguridad, porque, miren, la noche peatonal es que muestra. La seguridad también tiene mucho que ver con que el miedo no nos guarde adentro de nuestras casas, con poder salir. Cuando salimos masivamente, claramente, nos cuidamos mucho más. Entonces, creo que es un hecho importante, lo valoro. Estamos con buenas noticias sobre el centro de la ciudad. Nosotros vamos a presentar ahora el mercado gastronómico en lo que es la Plaza Montenegro, un lugar que está muy caído y que tenemos que revitalizar, como lo estamos diciendo en el capital San Martín. Pero ha habido un anuncio privado muy importante en San Martín y San Lorenzo. La instalación de una... Hace unos meses la noticia era que cerraba una empresa de electrodomésticos. Ahora abren dos. Hay un local de juegos para chicos que ahora va a ocupar otro estirio en San Martín y Córdoba. ¿Pero si esto es para las galerías? Sí. Muy especialmente estamos trabajando con un programa muy específico sobre galerías, Daniel. Las galerías están recuperando alguna identidad. De lo más lindo de Noche Peatonal, les lo recomiendo para la próxima, es recorrer las galerías. Tuvimos una propuesta interesantísima. Y empiezan a tener temáticas. Veía una galería muy llena de gente joven, porque claro, había negocios de cómics, un negocio de unos chicos de venezolanos que hacen un tipo de comida regional, negocio vinculado al cosplay, a toda la tendencia que tiene que ver con eso. Entonces, esa tematización de las galerías le van dando un nuevo sentido. Es algo que en el mundo existe y estamos empezando a ver en Rosario. En eso estamos trabajando. ¿Centan en algún momento replicarlo en los barrios, en otros centros comerciales? Sí. Nosotros desde el día 16, o sea, antes, el día sábado próximo, vamos a tener un encuentro que le llamamos la sonrisa de mamá, porque es el día de la madre, que precisamente lo vamos a desarrollar en los centros comerciales barriales. Estuvimos reunidos con varios de ellos, ya van a ver la propuesta, en Echesortu, en San Martín Sur, en Empalme, con esta idea de que la previa del día de la madre, que es un día en el que mucha gente también se vuelca a buscar un regalo, tenga también el atractivo cultural, de música, de paseo, de los más chicos. Lo vamos a ver también cortando algunas, catonalizando algunas calles. Y creo que es importante en esto que toda la ciudad, que es una ciudad ya multicéntrica, tenga esta posibilidad de expresión. Y seguramente luego, una semana después, haremos de nuevo noches de peatorales. Pero el objetivo es aprender cómo la ciudad cambió, porque las ciudades cambian después de las pandemias. Y eso obviamente tardamos un tiempo en verlo. Una cosa que se consolidó acá es que vamos a lugares que conocemos más cerca. Y eso ha generado un crecimiento de los barrios y de los centros comerciales barriales. Y ahora hay que acompañarnos con los lugares donde eso se ha deteriorado más. Siempre hablamos de algo muy claro, trabajo. La verdad que si ustedes me preguntan por qué todo esto, por qué el objetivo, trabajo. Las situaciones de violencia que la ciudad tiene, también tienen mucho que ver con cómo hemos desarmado la posibilidad de trabajo de los chicos que se van incorporando al mercado laboral. Más trabajo es más paz. Y creo que en eso también los objetivos, el esfuerzo está pensado en eso. Que tengamos una ciudad que su crecimiento haga incorporar empleo. Por supuesto no es lo único, pero la misión, nuestra obsesión con esto es que haya generación de empleo en la ciudad, que tengamos ofertas, que se instalen empresas. Estamos con buenas noticias en ese sentido, con buenas noticias en varios rubros. Queremos que se consolide, que no sea solo un rebote derivado del tiempo que estuvimos parados. Intendente, desde la UTA dice que están sobrando choferes y están faltando colectivos. ¿Cuál es hoy por hoy la situación del transporte urbano en la ciudad? Yo creo que estamos en condiciones de empezar a tomar algunas medidas que reviertan las medidas más duras que tuvimos que tomar y que tanto afectaron a la gente. Nosotros en esto hemos sido siempre muy claros, aunque no era lo conveniente decir, dijimos, cómo estaba la situación del sistema. Creo que hoy estamos en un nivel de recuperación de pasajeros que probablemente empieza a encontrar un techo en la recuperación de pasajeros por la falta de unidades. Y hay algunas líneas muy claras, ustedes lo saben tanto como yo, que vecinos reclaman que necesitaban poder mejorar en el sur de la ciudad, en el noroeste. Estamos en diálogo, por supuesto, con la UTA, estuve con el secretario Copelo. Estamos en diálogo con las empresas. Hay una situación puntual que tiene que ver con la posibilidad de agregar coches en líneas que necesita más coches. Y bueno, todo lo que en su momento, de algún modo, pusimos todos, sobre todo los vecinos, para acompañar una situación dramática del transporte, tiene que empezar en un camino de devolverle al vecino algunas de las cosas que se fueron perdiendo. Y eso también lo tienen que entender. Y lo estamos trabajando con las empresas y, por supuesto, con nuestra propia empresa. ¡Gracias!